Que me voy a Motupe Porque ya estoy cerquita a Motupe, tierra bendita Porque ya estoy cerquita a Motupe, tierra bendita Tierra de mis amores, Motupe de mi corazón Tierra de mis amores, Motupe de mi corazón Chalpón de mi esperanza, de mi fe y devoción Chalpón de mi esperanza, de mi fe y devoción Desde lejos he venido, trayéndote una velita Y a pedirte un milagro, poderosa cruz bendita Y a mirar al cocodrilo, y al palo el gallinacito Tingo, lango y el albazo, que viva el 5 de agosto Y a mirar al cocodrilo, y al palo el gallinacito Tingo, lango y el albazo, que viva el 5 de agosto Demuestra que eres norteño, que no te grite la suegra Ni te mande la mujer, porque las virtudes de mi tierra Nunca se han de perder Con la segunda ¡Fue la mochica! ¡Machica chica! Cuando llego al cerro de la vieja Mi corazón ya se agita Cuando llego al cerro de la vieja Mi corazón ya se agita Porque ya estoy cerquita A Motupe, tierra bendita Porque ya estoy cerquita A Motupe, tierra bendita Tierra de mis amores Motupe de mi corazón Tierra de mis amores Motupe de mi corazón Chalbón de mi esperanza De mi fe y devoción Chalbón de mi esperanza De mi fe y devoción ¡Ay, sí! Desde lejos he venido Trayéndote una bendita Y a mí de tu milagro Poderosa cruz bendita Y a mirar al cocodrilo Y al palo el gallinacito Tengo el ango y el albazo Que vive el 5 de agosto Y a mirar al cocodrilo Y al palo el gallinacito Tengo el ango y el albazo Que vive el 5 de agosto Y al palo el gallinacito 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 Y al palo el gallinacito